¿Cuál es el momento? ¿Y si le pensé? Pero afortunadamente ¿Los ha acomodado? ¿Vale, Blanco? Estamos como para espectáculo. ¿Y si? ¿Salud? ¿No ha salido? No, no ha salido. ¿Ya están chilangolando eso? No, no, no. ¿Sabían que Juan Pablo es un coño? El fotógrafo que me dijo no me ha... No lo he visto. Qué rico está el clima aquí, güey. A ver, güey, si hay panza al calenticatito, güey, güey. ¿Y qué ha salido? Unlessió la kedium de Montes? No. Sí. Exacto, pero sí. Es el primer acomodo este. Lo va a ser deño. ¿Ese capitulo? Me robaste las preguntas ¿Eh? Me robaste las preguntas ¿Ocho? ¿Ese compuro? ¿Se ac husband? Otra marca ¿En cuál Witchy? He un reto por el lugar por el lugar bueno ¡A huevo! Se cortó el pelo malo que se lo trasquilaron. ¿Qué es lo que hizo el Romo? Mi mamá tenía un Moreno al lado. ¿Qué es lo que hizo el Romo? ¿Qué es lo que hizo el Romo? ¿Qué es lo que hizo el Romo? Si ya salieron en Pox, que no salgan en el Norte. ¿Y si ya lo hizo el Romo? En la vida para poderlo sacar. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué es lo que hizo el Romo? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! 1, 2, 3 1, 2, 3 Sí, ese nomás 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ok, vamos a tomar el primer punto Puedo ver el mando central Los llamados van al frente ¿Viste la cámara? 1, 2, 3 ¿Van las segundas? Ahora la tercera opinión Que se puede bajar La tercera foto 1, 2, 3 ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ahí, quiero un cuerpo técnico! ¡Sí! ¡Porque, ¿vientas? ¡Isaac Estrada! ¡Estaca! ¡Va uno! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Muchas gracias, prensa. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.